Eres una inútil, no sirves para nada, eres fea, te ves horrible, mírate en el espejo, estás gorda, no te das cuenta, ya no te quiero, cuelgue ese teléfono, que crees, que me regalan el dinero, hasta cuando voy a tener que soportarte, eres una inservible, con quien andas en la calle, eres una... ¡Gracias!